¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, me he despertado juguetón. Como siempre, vamos a abrir cajas, vamos a hacer batallas y todo lo que consigamos lo pondremos en un upgrade para conseguir el Aohaki Jabara, la primera arma otaku que salió en el juego. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. ¡Así que vamos al lío! Pero antes, una vez mencionados los sorteos, recordaros, chicos y chicas, que en cuanto se acaben estos sorteos, añadiré más. Así que no os lo perdáis y aprovechad que están a puntísimo de acabar. Y vamos a las aperturas de cajas. Voy a abrir unas cuantas y lo dicho, no puedo vender. Es una norma, todas las skins que consigamos irán al upgrade. Así que, bueno, vamos a probar esta caja, perdonad, de evento que nos puede dar skins increíbles. Por favor, necesito dinerito para ese upgrade, para que no sea una barbaridad. De momento, primera apertura nos ha dado una skin de 5 dólares y no la va a volver a dar. ¿Qué cojones? Menos mal que al menos nos da punto de evento que estamos recaudando. Y como sabéis, chicos y chicas, con estos puntos de evento podéis hacer varias cosas. Una, abrir los huevos. ¿Esto qué significa? Que te van a dar, chicos y chicas, skins. Depende del valor que reclames. Por ejemplo, aquí hemos visto que nos ha dado una skin de 10 centavos. En esta ya suma un poquito más. Este es más o menos un dólar como máximo lo que puedes conseguir. Aquí, en teoría, debería estar cerca de 5 dólares. Voy a abrir otro a ver si va mejor. Y después tenemos este que debería ser entre 20 y 30 dólares. Bueno, pues no. La verdad es que no. Pero, oye, el atraco más normal que me está metiendo, que me está dando la misma skin. Pero, por favor, 14 dólares, menos mal. Bueno, esas las vamos a guardar. Pero ya sabéis que... Ah, bueno, y también tenemos el cambiador, que no lo he dicho, chicos y chicas. Y, de hecho, lo voy a canjear ya todo. Que es, básicamente, cada 1.000 puntos debería ser un dólar. Por lo tanto, si yo canjeo aquí 100.000, debería ser alrededor de 100 dólares. Nos dan 50. La madre que me parió. Hoy el día pinta bastante negro. Así que esperemos, chicos y chicas, que mejore con la siguiente caja. Vamos a ver lo que contiene, que es una auténtica barbaridad. Nos interesa, por supuesto, cuchillo. Si no toca un arma, entiendo que vamos a perder dinero. Y conseguimos el primer cuchillo del día de hoy. 300 dólares que nos van a venir increíbles para el upgrade del AUG Akihabara. De hecho, me he saltado la de 70 pavos, que como veis también va bastante guay. Que, por cierto, el otro día, en una batalla, me sortó el mar del fa del talón. Y encima le dicen a Underdog. O sea, fue bastante duro. Bueno, nos ha dado una skin de 55. No está nada mal. Mucho mejor que la caja de 30 dólares. Espérate, que lo he dicho rápido. Como me da algo de 10 dólares, me rayo. 50, vale. No está mal. Hemos perdido, pero no demasiado. O sea, está guay. Ok, aquí están las cajas gratuitas. Que estas se consiguen, chicos y chicas. Depositando, abriendo cajas. Y en teoría te puede dar un vale de dinerito. O te puede dar también skins. Nos dan 10 céntimos. Es gratis. Es que tampoco voy a pedir mucho. Vale, tenemos ya 505 dólares. ¿Qué podemos abrir más? Pues esta de aquí, 46 pavos. Las cajas de edición limitada. Que personalmente no me han dado gran cosa. Vamos a ver si se... Estoy hasta los cojones de este M4. La verdad es que este M4 la podría mandar a tomar por culo la página. Hostia, que está en la quejabara. Cuidado. ¿En qué estado? Ah, en fiel test tiene que ser esto, ¿no? Está en fiel test. Qué putada. No me está dando grandes cosas. Nosotros la queremos Factory New, ¿vale? ¿Puedo abrir una de 200 pavos? A ver qué tal nos va. Como veis, esto es lo que nos puede brindar la caja. Por favor. Golden Coil. Ya puedes estar en un estado bueno. Si no, es una palmada espectacular. 55 pavos. Nos quedan 1.800 dólares, chicos y chicas. Me puedo aventurar a... Va, Anders. Va. Caja de 150 pavos que en batallas veo que hay muchos streamers que la abren. Tendrá que ser por algo, Anders. Citán. Tendrá que ser porque me da la Temu Kau. Otra arma otaku, chicos y chicas. Que son 20 pavos. Le voy a dar una más. La verdad es que me acabo de calentar porque me ha dado una skin de 20 pavos. Y tanto que me acabo de calentar. Un arcántico de fuego que vale, chicos y chicas, 25 pavos. Esa puta caja, tío. No sé por qué a la gente le va bien y luego llego yo y palmo. Vamos a abrir la mía, os recuerdo, caja de cara y cruz. Que si queréis probarla hay un sorteo exclusivamente de esta caja. Que te dice que la tienes que abrir una vez, ¿vale? Así que os lo recomiendo, chicos y chicas, porque podéis abrir esta caja. Que tengáis suerte y os toque, evidentemente, porque es un 45% de skins. Que está bastante guay. Y entrar en el sorteo. No me lo puedo creer. ¿En serio dos veces mal? Vamos a hacer lo de siempre, chicos y chicas. Vamos a abrir tres cajitas esperando dos o tres skins. A la de una. A la de dos. Me da el AK Blues por uno de cinco. Y yo creo que ya me voy a venir a hacer batallas de caja. Porque necesitamos recuperar dinero. Tres jugadores modo underdog, chicos y chicas. Tengo un 33% de ganar. Y no me he querido aventurar con más. Porque luego nos quedan 520 dólares para ir a las cajas de mucho riesgo, mucho beneficio. De póker, tarifa y demás. Nos dan unos guantes, pero como habéis visto, caja... O sea, M4, perdonad. Eyes of Horus. ¿Cómo va la caja esta de 70 pavos? ¡Qué monstruosidad, eh! De momento, chicos y chicas, sacamos 30 pavos al segundo. Necesitamos que el Tito Groovy remonte bastante. Estamos a 10 dólares. Por favor, necesito que te vengas arribísima. Esa Player 2, que debería valer más que la mía. Estamos a 10 dólares aún. Por favor, chicos. Necesito, necesito, necesito cosas. Estamos más o menos igual, tío. Nos va a separar 10 dólares antes de la última caja, que es una barba... Esa Glock vale más. Esa Glock vale más. Por favor, por favor, no me des nada, loco. Te lo pido, por favor. ¿Vale? ¡Ese bariposa se viene con papá 2333 dólares, lo que significa que ya, chicos y chicas, salimos al upgrade con más dinero del que traíamos. Perfecto, joder, perfecto. Ahora, claro. Vale. O sea, ahora me siento ganador, eh. Clásico. Vamos a darle al clásico. Ahora me siento ganador, eh. A ver, tenemos... Deberían salir entre 2 y 3 skins entre todos, ¿vale? Porque os recuerdo, chicos y chicas, que hay un 10% en cada caja de conseguir locuras. Estas cajas son una barba... Bueno, una Blue Fosfor ya por ahí. 689 pavos era underdog, era underdog, ¿no? Tengo 4 oportunidades y básicamente la de tarifa decide bastante porque la de Poker hay skins que no merecen mucho la pena. Era underdog. No me puedo puto creer que era underdog, tío. Después de la calentada que me acaban de meter... ¡Buah! Chicos, nos vamos a ir con 3.000 dólares al upgrade, ¿no? Nos vamos a ir con 3.000 dólares. Era puto underdog, tío. Me hubiera llevado más de 1.000 pavos. No me lo puedo creer. Por favor. Me hubiera llevado más de 1.000 pavos, tío. ¡Ay, chavales! Vale, eh... Pues tenemos que hacer el upgrade con lo que tenemos. Bueno, de 1,5 para intentarnos acercar, chicos y chicas, a lo máximo posible como acierte estos. Y luego el de la quejaban a lo palme, me rayo. Vale, el primero nos ha salido. Perfecto. Podemos ahora poner estas skins de aquí. Y voy a quitar esta. Vale. Este sería... Hostia, pero es mucho dinero. 400 pavos. Hostias. Claro, pero es que si no, no puedo hacer el upgrade. Porque veis, chicos y chicas, ya te hice que no puedes poner más. Vale. Ah, joder. Bueno, vale. El Doppler. Venga, va. 80 o 60%. Este es el de palmo. Pues ahora no sé con cuánta probabilidad ando, ¿eh? Y esto es 4. Hostia. Nos hemos quedado a la mitad. Hubiera sido un 60%. Haber ha salido derecha e izquierda. La última vez que la cagué fue izquierda. Ahora ha salido derecha e izquierda. ¿Derecha e izquierda o derecha? Es muy obvio. Creo que le voy a dar a la izquierda. En los comentarios decime si habéis acertado. Tres, dos, uno. Creo que va bien. Creo que va bien. Creo que va bien. ¡La caza! Conseguimos el Outhack y Kamara. Una de las almas que estábamos buscando, chicos y chicas. Y con esto... ¡Bien, joder, bien! Estamos más cerca de tener todas las almas que buscábamos. Vamos a sacarla inmediatamente. Y es que, como siempre, si no está en... ¿Oferta en curso? Cuidado. Ahora tiene que decir si está o no está. Pero bueno, si está, os lo pondré ahora mismo en pantalla para que no perdáis tiempo. Y si no está, chicos y chicas, esperaré en los próximos vídeos para sacar la skin como he estado haciendo con la Gurnir, con la Fileshep, etc. Con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos esta tarde con otro más. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!